Me hablaba de vida espiritual, me hablaba de lo que, aleluya David, aleluya pasó, el salmista David, aleluya cuando él cayó y decía ven acá, no podemos descuidarnos en este momento porque estamos en guerra, estamos en guerra cada uno de nosotros, sabemos nuestra lucha, nuestra petición delante de Dios, sabemos que la guerra no es con nuestro hermano, es contra las potestades, es contra los espíritus malignos que vienen a invadir, a robarnos la paz, el gozo y la presencia de Dios, yo no soy predicador, solamente soy un siervo de Dios y no se vea el traje, sino que a veces el pastor dice que hay que vestirse bien, hay que vestirse de antes, la verdad yo en México no utilizo esto, siempre hay algo más casual, pero para la presencia de Dios lo hacemos para él, Amén, 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 ¿cuántos están gozosos? Amén, Amén, Aleluya, y la Biblia, creo que hablan la Biblia, el segundo es Samuel, capítulo 11, Aleluya, Aleluya, siga adorando a Dios, Aleluya, hermanos no crean que yo vengo a tirarle piedras a alguien, sino que eso primeramente ministró mi vida, Gloria a Dios, y aquí podemos ver como el salmista David se recupera, pero también podemos ver como el salmista David se sabe humillar delante de Dios, Aleluya, quiero que agárrense tu hermano y diga, estamos en guerra, la restauración ha llegado, Aleluya, quiero orar por la palabra, porque cuando estaba en la casa, oraba el Señor, unge esta palabra, que esta palabra, Aleluya, cautive a un corazón cuando menos, o dos corazones, aquellos que se de verdad quieran de nuevo restablecer su relación con el Dios Todopoderoso, con Jesucristo, porque estamos viviendo un momento caótico, un momento difícil en nuestra vida, donde la oración está cesando, donde la vigilia está cesando, donde ya no queremos cantar sin instrumentos, ya no queremos orar si no hay música, y eso es algo que el enemigo está usando para tú no conectarte con el Espíritu Santo, hoy en día las iglesias se han convertido en centro, Aleluya, de distracción, de atracción, pero aquí, gracias a Dios, hemos peleado, hemos orado, hemos buscado la presencia, cuantos son aquellos de la vigilia que se quedan a orar para pelear la batalla, Aleluya, Aleluya, y los que se quedan en la casa también, que también hacen guerra en su casa, Aleluya, y venía, y venía esta palabra a mí, Aleluya, voy a orar por la palabra, para que el Espíritu Santo pueda conquistar el corazón, Aleluya, para que el Espíritu Santo vuelva de verdad a enamorarnos de verdad de la presencia de Dios, que nada está perdido, di a tu hermano, solamente estás distraído, Padre, en el nombre de Jesús te presento la palabra, Padre, para que tú, Señor, la unjas con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Jesús, el poder del gran eterno Dios de los cielos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, limpia los aires en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, pon un vallado sobre cada hermano, Dios mío, para que el Espíritu Santo, Dios mío, Aleluya, trabaje cada uno de ellos, Señor, pon un vallado en los oídos, toda hueste, todo principado, toda potestad, Señor, que el diablo levanta en esta hora para que la palabra sea desviada, aquello, Señor, que el enemigo usa con distracción, con espíritu de pereza, con espíritu de distracción, Señor, oramos para que sean lanzados fuera de tu casa, al inframundo, Padre, con la sangre de Jesús, Aleluya, y así también oramos, Padre, Aleluya, para que tú sigas, Dios mío, añadiendo las almas, aquí hay una alma que necesita de Cristo, Aleluya, yo siento al Espíritu Santo, yo le dije al Señor cuando estaba orando, Señor, lleva una alma cuando menos que se salve, o cuando menos que escuche la palabra de Dios, y Dios contestó mi oración, Aleluya, muchas veces entran los hijos pródigos por la casa, y es el mismo mensaje, es el mismo mensaje que tiramos de lastimar, de no saber arrullarlos, de no saber acogerlos, o cualquier persona que quiere conocer de Cristo, de la palabra de Dios, de lo que Cristo hace en nuestra vida, de lo que Cristo va a hacer de aquí en adelante, no soy predicador, la verdad, yo solamente soy un siervo de Dios, portador de la palabra, me gusta predicar, claro, me gusta porque quiero hablar de las cosas que ha hecho Jesucristo en mi vida, Aleluya, y esta enseñanza, aconteció, aconteció que esa noche estaba yo orando, buscando la presencia de Dios, cuántas veces se han sentido que Dios no les habla en la Biblia, o les habla en su corazón, o les habla en la música, o los ministra a través de un hermano, y yo sentía eso, eso que muchas veces me hacía hasta llorar, porque me desesperaba cuando no sentía el abrazo de mi padre, cuando no sentía el abrazo de mi Creador, Aleluya, cuando tú tienes una novia, verdad, tú siempre, Aleluya, la vas a complacer en lo que sea, siempre vas a estar ahí, así es Dios con nosotros, porque somos la novia, somos, Aleluya, aquello que Él se sacrificó, Aleluya, Aleluya, en la Cruz del Calvario, para darnos, Aleluya, vida, en medio de este mundo que no tiene nada, Aleluya. Y la Biblia fue bien clara conmigo, dos veces la abrí, iba leyendo en el trabajo, iba leyendo en el tren, iba orando en mi casa, pero hace rato me impactó, y me impactó, porque muchas veces pasamos por este problema, voy a leerlo, quiero que lo lean si quieren sentarse, voy a primero leer la palabra, para que ustedes, Aleluya, en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice, y aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, a cual a sus siervos y a todo Israel, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y citaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado, a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa, envió David a preguntar, por aquella mujer que le dijeron, aquella Bexave, hija de Elian, mujer de Urias Eteo, y envió a David el mensajero, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concebió a la mujer, y envió a hacer, saber a David diciendo, estoy encinta. Lo vamos a dejar hasta ahí, porque tengo otros capítulos que quiero compartir, con esto. Pueden sentarse. Aleluya. Fíjense en la importancia de la guerra. La importancia de la guerra que estamos llevando en este momento espiritual. La guerra, que en el nombre de Jesús, tomamos cada día en nuestra vida, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Pero aquí hay algo muy importante, pueblo. Lo que está pasando hoy en día, iglesia. Despierten, por favor. Porque esto me llamaba mucho la atención, la clase de condiciones en la que está viviendo la iglesia hoy en día. La Biblia dice, aleluya, que aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salían los reyes a la guerra. Oiga, salieron los reyes a la guerra. ¿Cuántos son aquellos guerreros que están parados en la roca de Cristo? Amén, gloria. ¿Dónde están aquellos que todavía, aleluya, claman? Aleluya. Todavía busca presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y sabemos que David era conforme al corazón de Dios. Sí, señor. Sabemos que él era un hombre, aleluya, valiente, de buen parecer. Aleluya. Y también él decía, aleluya, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero aquí hubo algo muy tremendo. Oigan, iglesia, el descuido espiritual. Hay algo que me impactó mucho, que me llevó hasta llorar delante de la presencia de Dios. Aleluya. Porque ¿cuántas veces han entrado gente que quiere, aleluya, una palabra, aleluya, del levantamiento? Aleluya. Pero lo que pasa es que le estamos dando de comer más a la carne y al sentimiento que a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y la Biblia me decía, aleluya, y la Biblia decía que David no fue a la guerra. Ahí es donde está el problema. ¿Cuántos de nosotros como cristianos dejamos la oración, dejamos el ayuno, dejamos la intercesión por aquellas almas? Son pocos los que oran, son pocos los que buscan la presencia. Y no se enojen conmigo, recibiré las piedras. Pero es que Dios me ponía, aleluya, en mi corazón. Aleluya, que ustedes entendieran. Aleluya, que no estábamos peleando con carne ni sangre, sino contra protestantes, contra principados. Que desde ahí ustedes depende su salvación. Gloria a Dios. La salvación es Cristo. Amén. No podemos arrepender un demonio si no hemos orado. Eso es, amén. No podemos decir que estoy ayunando cuando no se mueve ni una mosca. Aleluya. Gloria. El Espíritu Santo me llevaba y me decía, Señor, aleluya, ten misericordia de mi servicio, Padre, porque yo sé que solamente tengo un día delante de Ti, pero los demás días me pongo a buscar la presencia de Dios. Me pongo a buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos, aleluya, han tenido desánimo? ¿Cuántos corazones rotos están dentro de la iglesia? Aleluya. Que cuando el siervo de Dios habla, hacen a un lado la palabra. Que no es conmigo. Que no es conmigo. Aleluya. Y el Espíritu Santo quiere trabajar. El Espíritu Santo, aleluya, no está viendo la condición en que estás, sino está viendo a qué horas tú le vas a abrir la puerta. Aleluya. Aleluya. Queremos bendición. Queremos que Dios nos use, pero no queremos pagar el precio. Gloria a Jesús. La Biblia dice, aleluya, el capítulo de los hechos, el libro de los hechos, que todos estaban unánimes. Aleluya. Sintiendo el Espíritu Santo. Pero aquí hubo algo que me impactó. Aleluya. Que la vida fue a la guerra. Aleluya. Y ahí fue donde cometió el adulterio. Aleluya. Aleluya. Es por eso que muchas veces cuando dejamos de orar, empezamos a murmurar. Aleluya. Muchas veces cuando dejamos de orar, empezamos a criticar. Aleluya. Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y la Biblia dice, aleluya, que se había levantado, aleluya, de tarde. Eso me da a entender que se durmió toda la mañana, siendo rey de Israel. Pero sabemos que él, aleluya, tenía un llamado grande, aleluya. Tenía un llamado grande de dirigir al pueblo de Israel. Aleluya. Y también era levita de Dios. Era profeta de Dios. Ya sabemos que tenía una intimidad con Dios. Pero ese día no oró. Ese día no estaba buscando la presencia de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos ver, aleluya, cuando caemos espiritualmente. Así es, Señor. Y no es problema del hermano. No es problema del pastor. No es problema, aleluya, de Dios. El problema es tuyo. Porque has dejado el altar. Eso es, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo me encendía. Y le decía a Dios, aleluya, perdóname, aleluya. Porque muchas veces, aleluya, ¿cuántos de ustedes han sentido, aleluya, que los despierta a las 3 y 4 de la mañana, su padre queriéndoles hablar? Aleluya. Y nosotros le dicen, no, me voy a dormir. Voy a quedar dormido. Y él tiene una bendición tan grande, tan poderosa, que tal vez, aleluya, no vas a ser, aleluya, usado en la iglesia, pero vas a ser usado en tu trabajo. Vas a llevar una palabra de aliento a tu trabajo. Cristo dijo, yo soy el camino y la vida. Aleluya. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, aleluya, hay vida, hay vida, hay vida. Nada de negatividad, nada de negatividad. Aleluya. Porque Cristo así lo hizo. Gloria a Dios. Y mientras seguía leyendo, la Biblia dice que los amenitas fueron aplastados. ¿Por qué? Tal vez no fue David, aleluya, pero fue su comandante Joab, aleluya, aleluya. Pero lo que más me impresiona es que dice el segundo versículo, y sucedió el día de caer la tarde, se levantó David de su lecho y se pasaba sobre el terrado de la casa. Real y vio desde el terrado a la mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Gloria a Dios. Hoy estamos en un tiempo que no es la mujer, es el mundo el que nos está seduciendo a dejar la presencia de Dios. Es el mundo el que nos está ofreciendo, aleluya, que todo va a estar bien. Hemos agarrado una vida espiritual apática. Hemos acomodado nuestra vida para darle lo peor a Dios. Y me digo entre mí porque conmigo está trabajando. Conmigo el Espíritu Santo está trabajando. Conmigo el Espíritu Santo me está hablando. Me está haciendo redargullarme de todo lo que había en mi corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Y dijo, y eso cuando nosotros hablamos del pecado, cuando hablamos de la inmundicia, cuando hablamos lo que Cristo dice, ser santos porque yo soy santo, nadie quiere pagar el precio. Queremos vivir de una apariencia, aleluya, que no es el saco, no la corbata, no son los zapatos, sino la comunión con Cristo. La Biblia. El pastor no te va a salvar. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestra pastora que en paz descanse no nos va a salvar. Nos va a salvar Cristo. Porque la Biblia me dice, aleluya, hebreos, aleluya, puesto los ojos y consumador, aleluya, de la fe, la roca, que es Cristo. cuando nosotros pronunciamos a alguien, aleluya, de muchas veces Dios me traía y oraba y decía, Señor, es que yo siento que hemos caído en una idolatría, que no estamos poniendo en primer lugar a Dios, sino estamos idolatrando a alguien que ya está contigo. Gloria. Aleluya. y me sentía y cuando tú sientes el fuego de Dios, el poder, el fuego de Dios, Dios te revela sobre la palabra. Aleluya. Y David era conforme al corazón de Dios. Fornicó, fornicó, adulteró, asesinó, aleluya, mintió, aún, aleluya, le dice la Biblia, los que estaban en Joab, fue partícipe, fíjese, fíjese Joab, qué vida espiritual llevaba. Por eso es muy necesario, hermanos, aleluya, que cuando alguien, aleluya, le venga a decir algo, o cuando alguien sabe que está en pecado, restáurelo, pero no sea partícipe usted de eso. Porque tu vida no va a avanzar. Tu vida va a ser igual. Vas a seguir estando en la misma condición. Fíjese, Joab, le manda la carta, David le manda la carta a Joab, para que lo ponga enfrente. Cuando tú, tú peinas, cuando tú empiezas a tallar el pecado, así, miren, así el pecado, el pecado te consume, apesta, lleve, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando hay presencia de Dios, el pecado, aleluya, salve a la luz. Gloria a Dios. Y eso es lo que no le gusta a Satanás. Es que lo que no le gusta al diablo, aleluya. ¿Por qué es que hablo del diablo? Porque él es nuestro adversario. Amén, amén. Y podemos ver, aleluya, otra situación diferente. Tal vez, aleluya, tú estás pasando por una situación en la que tú has pecado, has caído de la gracia de Dios, aleluya, vida para ti, déjame decirte, las buenas nuevas llegaron, porque Cristo, aleluya, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, abogado tenemos, en el cielo con nuestro Señor, Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Santo Jesús. Pero lo importante, aleluya, es de que, David, aleluya, seguía en su andada, aleluya, y seguía en su andada, hasta que vino un profeta, aleluya. Eso es lo más difícil. Yo digo esto, porque tengo un amigo que amo con todo mi corazón, aleluya, y él me dijo, las consecuencias vienen. Y hasta el día de hoy, aleluya, le agradezco a Dios, aleluya, que Dios me ha restaurado por completo, aleluya, que hoy sí le puedo, aleluya, dar una alabanza limpia, aleluya, porque fue la sangre de Cristo que me perdonó. No importa el pecado, que tú hayas cometido, confiésalo, y serás perdonado, serás restaurado, y el diablo, no puede acusarte de tu pasado. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, es que, eso es lo que a veces pasa, aleluya, es que los predicadores dicen, llegó carro para ti, aleluya, llegó esto, llegó el otro, y que hay de tu condición espiritual, que hay de tu vida espiritual, David era rey, y ya vemos la Biblia, dice que, a Dios no le pasó por alto el pecado de David, siendo rey, así si tú eres el que estás enfrente, así que tú tocas la batería, o el que estás ahí, o el que estás aquí, incluyéndome a mí, no somos niños bonitos, Dios hará, amén, amén, conforme a su misericordia, gloria a Dios, aleluya, lo importante que tenemos en este día, la palabra de Dios, para restaurarnos, pero la palabra de Dios, nos enseña, y nos manda, cuando hace, el salmo 51, gloria a Dios, gloria a Dios, ese es el salmo, que amo tanto, y lo he depositado, en mi corazón, porque muchos no conocen el proceso, así es, muchos solamente critican, muchos te señalan, pero Cristo, nunca te va a señalar, amén, Cristo, abrió los brazos, la Biblia lo dice, en la cruz del Calvario, aleluya, derramando sangre, aleluya, por ti y por mí, aleluya, restaura tu casa, restaura tu matrimonio, restaura tu relación con Cristo, estoy hablando con alguien, aleluya, que por mucho tiempo, aleluya, ha estado, aleluya, en las manos de Satanás, acusándolo, pero déjame decirte, que este es el momento, en que vengas de nuevo a Cristo, aleluya, aleluya, y mientras oraba, intercedía, le decía Dios, limpia mi corazón, cada vez más, dame amor, porque yo una vez, le dije a un amigo mío, uno de mis, de mis valientes, aleluya, aleluya, le decía, yo no sé si soy cristiano, por lo que estoy sintiendo, o que es lo que me está controlando, era que necesitaba la liberación de Dios, era que tenía que entrenar, que entrenar de nuevo, aleluya, seguir los pasos, que la Biblia dice, que David dejó, aleluya, debemos agarrar la palabra, debemos de agarrarnos, aleluya, a lo que Cristo nos dejó escrito, aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya, aleluya, y en ese caminar, aleluya, en ese caminar, aleluya, yo siento que el Espíritu Santo, aleluya, le está hablando a alguien, yo siento que el Espíritu Santo, está obrando, tal vez no pases, tal vez te vas a llevar eso, a tu casa, déjame decirte, que las noches que has llorado, que las noches que le has suplicado, a Dios, aleluya, que te restaura, muy pronto vendrá, aun cuando ya, muchos han declarado tu muerte, cuando muchos ven, quieren ver más hundido, Cristo, aleluya, ha visto tu alabanza, y tu poder, el poder que tienes en tu boca, aleluya, restaura el primer amor, restaura, porque Cristo es, la resurrección, la vida, el amor, en un amor tan puro, aleluya, tal vez, eras, el que predicaba bonito, tal vez eras el que tocaba bonito, pero te has, desviado de la presencia de Dios, hoy es el momento, hoy es el momento, en que Cristo no te va a juzgar, en que Cristo te va a abrazar, en que Cristo va a ser de ti, tu fiel amigo, aleluya, el que no te va a dejar, aleluya, el que va a estar ahí, y que en esta noche, tú le plantes, aleluya, una raya a los demonios, una rabazaya, aquello que te atormenta, aleluya, Espíritu Santo, es que el diablo hermanos, si tú le das cabida en tu casa, en tu mente, te va a destruir, la Biblia dice, aleluya, que Jesús, cuando iba a ser crucificado, a Pedro, lo usó Satanás, fíjense, nomás fíjense, aleluya, y también nos vemos, en la Biblia, aleluya, Mateo 22, aleluya, aleluya, Mateo, aleluya, 22, 39, aleluya, cuando Jesús va a orar, Jaxe Maní, miren que el Señor Jesucristo, oraba, buscaba la presencia, sabía que ese día iba a ser crucificado, pero tenía que ser preparado, para llevar, lo que nosotros no podíamos llevar, en la cruz del Calvario, aleluya, pero que pasó ahí, se descuidó Pedro, verdad, no oraron como, Dios les dijo que oraran una hora, y que pasó, Pedro le falló, al maestro, Pedro le falló al maestro, por el miedo, el temor, cuando tú no oras, cuando tú no buscas a Dios, aleluya, los problemas se te suben así, mira, así, así es, y no puedes, aleluya, aleluya, no puedes, aleluya, hasta que tú, tienes que clamar a Cristo, para que controle tu matrimonio, para que controle tus finanzas, para que controle tu trabajo, para que controle tu vida de vivir, aleluya, santo Jesús, Cristo, aleluya, nos ofrece, la salvación, amén, por eso aquí en esta noche, aleluya, yo siento que el Espíritu Santo, está hablando con alguien, gloria a Dios, yo lo siento en mi corazón, porque Dios no es mentiroso, ni hombre para mentir, yo le decía Señor, ministra con esta palabra, ministra el corazón, aleluya, que se ha ido de ti, que ha pecado, que ha fallado, y piensa que ahí se va a quedar en el piso, gloria a Dios, no, no, hay salvación, para los que están en Cristo Jesús, amén, amén, la Biblia dice renueva, que Él renueva nuestras fuerzas, aleluya, pero hay algo que me impacta, hay algo que me llama la atención, aleluya, conforme al corazón, de Dios, era la vida, y fíjense lo que cometió, adulterio, por eso no hay que descuidarnos, aleluya, en la oración, aunque usted no sienta nada, amén, aleluya, que la valla no florezca, aleluya, aunque no entre nada a su hogar, usted sigue glorificando al Cristo, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, la gloria es para Dios, amén, la gloria es para Dios, yo he sentido de parte de Dios, que en esta iglesia, Dios va a sanar enfermos, amén, aleluya, Dios va a sacar, aquellos oprimidos, amén, aleluya, vienen por búsqueda, de palabra, de presencia, pero hay dos o tres que están desconectados de la presencia de Dios, aleluya, pero eso se lo dejamos a Dios porque él ya está trabajando con ellos y con su espíritu, gloria a Dios, aleluya, yo veía a la iglesia y le contaba a mi madre, una madre espiritual, una guerrera, a María, aleluya, que no, yo le decía, el enemigo está haciendo una trampa bajo el agua, aleluya, no todos los que te abrazan le digo, aleluya, son, son que quieren, aleluya, abrazarte porque te están maldiciendo, aleluya, y eso hay que entrar al mundo espiritual para poder entender las artimañas de Satanás, así es, que Jesús lo reprenda, amén, gloria a Dios, mientras la atmósfera pasaba, mientras los cánticos hacían, sentía la presencia de Dios, gloria a Dios, síguete metiendo con Dios, Yerlina, Dios tiene un gran llamado para ti, aleluya, así es, y para tu familia, amén, aleluya, Dios tiene grandes cosas, aleluya, no permitas, aleluya, que el enemigo use tu pasado, aleluya, para querer confrontar tu presente, aleluya, tú eres una levita de Dios, sí señor, que nos está preparando, aleluya, y muchas veces, aleluya, lo que te quiero decir es que el salmista David cayó, aleluya, pero ¿sabe lo que hizo? escribió salmos, aleluya, y tal vez tú vas a ser una de la generación, que va a empezar a restaurar la juventud, en esta casa, aleluya, aleluya, gloria a Dios, y me entendía, y me entendía, y oraba, y buscaba la presencia, y buscaba la presencia, y buscaba la presencia, aleluya, y buscaba el Espíritu Santo, gloria a Dios, hay un predicador que me encanta, de la República Dominicana, que ya murió, aleluya, se llama Luis Narváez, que le decía, Jesús, eres mi fiel amigo, Jesús, eres mi fiel amigo, aleluya, ¿cuántos tienen un amigo, en donde llorar? ¿cuántos tienen un amigo, donde, tal vez, tu familia, te puede dar la espalda, tal vez, tu mamá, te puede dejar, pero, Jehová, te recoge, amén, amén, gloria a Jesús, y oraba, porque le decía al Señor, cuando me arrodillaba en mi casa, yo siento el abrazo tuyo, Padre, aleluya, yo no soy merecedor de esto, porque yo también, Señor, soy un pecador, soy un hombre, Padre, que tal vez te ha faltado el respeto, tal vez yo también caí, en la murmuración, tal vez yo también caí, Señor, en mis malos pensamientos, y resbalé alguna vez, y todavía tú vienes, Señor, y me dice, predica esta palabra, predica, nadie es poseedor, de la palabra, más que Cristo, aleluya, gloria a Dios, oren, por María, amén, amén, aleluya, oren por esa sierva de Dios, porque es que, perdónenme pueblo, lo que le voy a decir, pero esto es de parte de Dios, aleluya, pero es que, los ojos carnales, nunca van a ver, las cosas espirituales, que están sucediendo, en la casa del alfarero, eso es amén, aleluya, tres noches, aleluya, ha usado esa mujer, para liberación a mi vida, aleluya, he sido liberado aquí, tengo testigos, aleluya, cuando esa mujer, ora, ora con opción, ora con la palabra de Dios, no idolatro a nadie, solo sé reconocer, los siervos de Dios, solo sé reconocer, los que traen la presencia de Dios, solo sé reconocer, que cuando el maestro, te habla en la intimidad, aleluya, tú derramas tus lágrimas, gloria a Dios, santo, tú eres Jesús, santo, santo, aleluya, y la Biblia dice, Zacarías, a Geo, aleluya, y esto me impactaba, porque después de la caída de David, tenía que reconstruir, aleluya, pero también, hay que hablar de las consecuencias, aleluya, que acecha el pecado, el pecado, aleluya, es como un cáncer silencioso, pero para ese cáncer, que existe la sangre de Cristo, aleluya, para ese cáncer, aleluya, existe la presencia de Cristo, que es el único que puede morar, que es el único que puede, aleluya, en el nombre de Jesús, sacarnos de la tibieza espiritual, en que estamos, aleluya, aleluya, mientras, les decía esto, la Biblia dice que, la Biblia dice en Zacarías, y al Geo, que subieran al monte, y ustedes saben que es subir al monte, esconderse, traer leña nueva, redifiquen hermanos, vengan a orar, vengan a buscar presencia, aleluya, vengan aleluya, cuando menos una hora, quédense a aclamar, y verán como les va a ir bien, en su vida espiritual, no económica, sino en su vida espiritual, aleluya, quiero continuar con esto, para ya finalizar, aleluya, porque aleluya, el Espíritu Santo, aleluya, puede restaurar todo aquello, que está, aleluya, destruido, amén, amén, hace unos días, yo peleaba una batalla, una vez dije, que mi abuelo tenía cáncer, verdad, amén, aleluya, pero decidí, pelear la batalla, en la casa, en silencio, orando, clamando, cantando, aleluya, y hubo un tiempo, donde yo me estaba, afligiendo, donde el mundo, me estaba seduciendo, de nuevo, a tirar la toalla, a donde yo, ya empezaba yo, a estar más mundano, aleluya, que estar más en la iglesia, gloria a Dios, pero Dios tenía un propósito, porque a Dios me da, Dios me empezaba, a revelar sueños, de mi abuelo, que iba a ser, salvo, aleluya, cuando creen, que el poder de Jesús, está vigente, amén, él lo ha cambiado, pueblo, sí señor, aleluya, ayer y hoy, él sigue siendo Jesús, amén, dale lucha, aleluya, y me traía el recuerdo, de esta condición de David, si yo hubiera quedado, en la condición, en que estaba, si yo no le hubiera presentado, la palabra de Dios, a mi abuelo, él se hubiera ido, al infierno, aleluya, y yo, hubiera quedado, llorando, diciendo, si yo podía, si yo puedo, ver, aleluya, la palabra de Dios, y predicarla a mi abuelo, para que él se salve, aleluya, pero muchas veces, nuestro sentimiento, nuestro dolor, aquello que nos han hecho, aquellos amigos, que nos han fallado, o nosotros le hemos fallado, no dejamos que la presencia de Dios, se manifieste, en nuestra vida, aleluya, y me decía, me decía Dios, a mi corazón, orando, yo soy, aleluya, yo soy, el que soy, y soy, aleluya, aleluya, yo soy, el que, el que soy, más que a tus planes, más que tus sentimientos, más aquello, aleluya, que viene, aleluya, en el nombre de Jesús, de aquello que sientes, en el corazón, porque cuando tú fallas, alguien falla, o amas, aleluya, el Espíritu Santo, no puede trabajar en ti, porque hay sentimientos, hay raíces de amargura, hay aquello que se llama, la carcoma, odio, rencor, avaricia, aleluya, malos pensamientos, y es ahí donde, David, sintió esto, David, aleluya, después, de que Joab, de que mató a Urias, de que agarró a esta, vino desgracia, aleluya, a su casa, pero él no se desapartó, de la presencia de Dios, en el Salmo 23, dice el Señor, es mi pastor, y nada me faltará, aleluya, sentía, aleluya, angustia, de mañana te buscaré, el Salmo 63, estaba en profundo dolor, pero no, aleluya, no cautivaba, no se dejaba cautivar, por el, por lo que estaba pasando, aleluya, afuera, sino estaba perdiendo, en lo espiritual, y esto me llama mucho la atención, cuando entramos a la Biblia, a leer, aleluya, cuando Jesús, aleluya, iba a ser llevado al matadero, aleluya, aleluya, cuando Jesús, aleluya, dice la palabra, aleluya, en el nombre de Jesús, Lucas 22, aleluya, 39, dice, y saliendo se fue, solía el monte de los olivos, y sus discípulos, también, le siguieron, cuando llegó en aquel lugar, les dijo, orar, que para, que no entrés, en tentación, y soportar, de ellos, a distancia, como un tiro de piedra, opuesto, de rodillas, oró, diciendo, padre, si quieres, pasa de mí, esta copa, pero no hagas de mí, la voluntad, sino la que es, amén, se haga su voluntad, hoy en día, gloria a Jesús, no vemos, esta clase, de oración, hoy en día, hemos perdido, la fragancia, del Espíritu Santo, hoy en día, aleluya, hemos cambiado, al Espíritu Santo, aleluya, por emociones, hoy en día, el Espíritu Santo, no se mueve, porque tal vez, hay algo, en tu corazón, aleluya, que no lo has dejado ir, aleluya, y el Espíritu Santo, quiere que lo dejes, para que él trabaje, gloria a Dios, hoy en día, en tu corazón, cuando vas a predicar a alguien, aleluya, y no te llevas con él, aleluya, lo maldices, aleluya, o aquellos que están buscando presencia, aleluya, te levantas, y empiezas a murmurar de ellos, en lo secreto, pero más si va, aleluya, lo ve, y todo lo apunta, para cuando sea, la venida de él, todo esté escrito, arriba, gloria a Dios, cuando empezamos a orar, en la presencia de Dios, yo le dije una vez, a María, le digo a María, aleluya, no sé qué me está pasando, pero siento tanta maldición, aleluya, después de que he venido a predicar, después de que he sentido la presencia, y Dios me hacía sentir, en la intimidad, aleluya, que la murmuración estaba en el aire, y mi espíritu se afligió, pero no dejé que eso atormentara mi corazón, porque ese espíritu de doble ánimo, aleluya, está vigente, aleluya, en la iglesia, hay un espíritu de bipolaridad, también, aleluya, de desánimo, aleluya, que rato estamos bien, que rato estamos mal, que rato estamos arriba, y rato estamos abajo, Jesús, cuando tomó la cruz, aleluya, no se miró, aleluya, dijo, padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que se haga la voluntad, sino la tuya, muchas veces nuestros sentimientos, mandan a nuestro corazón, muchas veces el espíritu santo, está esperando por ti, en el nombre de Jesús, gloria al que vive, aleluya, y para terminar, mi abuelo fue salvo, aceptó a Jesús, pero es una batalla espiritual, que el diablo real, cuide sus hogares, amén, así es, cuide sus hogares, cuide sus familias, amén a sus padres, gloria a Dios, a sus hermanos, y cuando usted empieza a amanecer a sus hermanos, o cuando usted, usted empieza a hacer, usted suelta una maldición en contra de ellos, el Señor me hizo sentir, a mi corazón, porque muchas veces, aleluya, yo me presté muchas veces, para ver los defectos de los demás, gloria a Dios, por eso quiero decirle, que Dios los bendiga en esta noche, amén, y que se agarren de Cristo, amén, gloria a Dios, que no hay nada, que Dios no pueda perdonar, amén, que si usted en esta noche, quiere la oración, o si quiere ir a su casa a orar, y pedirle perdón a Dios, de todo lo que ha pasado en su vida, tome, la iniciativa que hizo David, gloria a Jesús, David no escondió su, estaba escondiendo su pecado, pero es mejor, que nosotros confesemos nuestro pecado hermano, a que alguien, aleluya, a un profeta, o un profeta, un siervo de Dios, venga, y nos desmascare, es más difícil, creo que desmascarar a alguna persona, cuando hacen lo oculto, yo tengo miedo, porque a mí me desmascaró, y yo quedé, como un, como un papanatas, quedé como un, algo que no sirve, me entiende, algo que, aleluya, que no, sea un siervo de Dios, ore por su pastor, su pastor necesita la oración, llévele cosas buenas, no le lleve cargas, no le lleve chismes, amén, 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 gloria, cuídelo, porque es un pastor, que para la gloria de Dios, ha sido muy buena persona, amén, amén, buen pastor, y esto, aleluya, se lo dije a él, muchos queremos ver a Cristo, pastor, muchos queremos ver, que ese Cristo se nos revele, y se lo dije a la mujer, a la mujer, la sierva de Dios, que está en las vigilias, yo dije a usted, yo no soy merecedor, de lo que usted ha hecho por mí, en la forma que yo, en algún día, yo pensé, y usted le digo, le dije, porque usted le digo, ha sido más que bueno conmigo, él, me consiguió un hogar, donde hoy vivo feliz, y tranquilo, y le dije muchas veces, aleluya, pastor, le digo, yo veo en usted, a Jesús, porque nunca me dio la espalda, nunca me, nunca me soltó de sus rodillas, al contrario, aleluya, me, me ayudó, a, a, a seguir en el camino de Cristo, así es, y me dijo una vez, cuando veníamos, practicando, hijo a padre, porque yo lo respeto, como un padre, él me decía, Nico, aleluya, amárrate del evangelio, dice, porque de verdad, es muy bueno, y la realidad, es que sí, mi familia, está creciendo, en el nombre de Jesús, están aceptando a Jesús, mi abuelo, con el cáncer, pero aceptó a Jesús, gloria a Dios, aceptó a Jesús, Jesús hizo el milagro en él, y se fue con Cristo, no se lo digo yo, Dios me lo reveló, en el nombre de Jesús, orando, y se lo compartí a los hermanos, amén, por eso, agárrese de Cristo, en esos momentos difíciles, de su vida, no se aparte, porque si se aparta, aleluya, usted va a ser el que va a perder, no Cristo, eso es así, porque Cristo ya hizo, lo que tenía que ser, nosotros, debemos, agarrar, aleluya, lo que Cristo, hizo nuestra, es nuestra vida, en nuestro ser, y yo le dije al pastor, yo veo, a Jesús en usted pastor, lo veo, de pies a cabeza, porque Dios, me lo reveló, en mi sala, Dios me lo reveló, dije, wow, que corazón tan grande, tiene este hombre, amén, amén, y se lo dije a María, también, gloria a Dios, yo estaba orando, en ese momento, cuando Dios me revela, una cosa, y yo se lo dije, aleluya, María, le dije, tú estabas cantando, aleluya, y el pastor, el pastor estaba predicando, aleluya, y eso, yo no conocía a María, y eso se cumplió, en la iglesia, de hermano, que está enfermo, es por eso, que Cristo sigue revelando, que Cristo sigue haciendo, las cosas imposibles, para el hombre, que Cristo todavía sigue, restaurando, que nos agarremos de él, amén, amén, que Josué, aleluya, tal vez se fue Josué, pero se fue, pero yo sé que, Dios está trabajando con él, porque él es un muchacho de Dios, amén, sí señor, gloria a Dios, oren por él, oren por María, amén, 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 y quiero decir una cosa, no es porque yo venga, como dicen, de aquí, de barbero, de algo, yo de verdad, no quiero ni pasar aquí, porque no soy merecedor, de portar la palabra, gloria a Jesús, pero hago lo que Dios me pide, porque Dios ha puesto de mí, algo que, que tal vez ustedes no pueden ver, pero mi familia lo está viendo, que es que mi familia, se está salvando, a través de la palabra de Dios, amén, ese día que prediqué, con estos términos, le prediqué en el velorio de mi abuelo, y muchos empezaron a llorar, cuando empecé a exponer la palabra, lo mismo, que le expuse a mi abuelo, en su muerte, antes, a los dos días que él murió, yo le canté, con mi guitarra, le prediqué de las buenas nuevas de Jesús, y él, aleluya, le dije, cuando tú estés listo, aleluya, tú me hablas, y él me habló, y en ese día, fue la victoria más grande, que la conté, aleluya, aquí, que fue, que él aceptó a Jesús, y le voy a decir algo, en este caminar, aleluya, las traiciones van a venir, las fallas van a venir, pero no se preocupe por eso, tenga su, 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 su puesta, su mirada, en buen puesta de Jesús, que es el único, que no le va a fallar, amén, así es, nuestro fiel amigo, sí señor, yo he madurado mucho, a través, de caminar en el evangelio, muchas veces, me he querido caer, de verdad, se los digo, pero, tengo a una persona, que siempre me está, empujando, o siempre pone personas a mi lado, que me ayudan, a, a seguir en el evangelio, el evangelio, es vida, el evangelio, es amor, el evangelio, es puro, el evangelio, te lleva a ser una mejor persona, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga,